Bueno, la verdad entiendo de que han tenido un rossi con el profesor Julio en un entrenamiento, creo que por un ponchillo que se lo había colocado al revés, creo que por un ponchillo que se lo había colocado al revés, y había habido una contestación fuerte del jugador hacia el entrenador. Te soy sincero, son cosas que para mí no eran para poder cortar el vínculo contractual con Borja, yo lo he llamado, he hablado con él, hemos conversado mucho, también hay que felicitar al psicólogo que ha hecho un gran trabajo con él, Borja ha cambiado totalmente de actitudes, un gran muchacho, un gran futbolista, y creo que el día de hoy lo ha demostrado, para mí es uno de los mejores jugadores del país, lo está demostrando y creo que se nota la calidad que él tiene.